hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad el cristianismo interno donde el alma se libera de la rueda de reencarnaciones y logra la salvación por medio de la sola fe en el cristo interno individual que es la chispa divina interior al alma que la conecta con el señor dios ya ve abraxas en mi sistema personal de creencias ya ve abraxas es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús siendo jesús de nazaret el cristo planetario es decir el representante del cristo cósmico para el planeta tierra yo soy un pobre pecador que depende de la gracia de dios para ser salvo y no soy mejor que los demás en este canal sólo comparto mis creencias mis opiniones y mi interpretación de la verdad espiritual no creo en la autoridad de libros y maestros sino que sólo creo en la guía del cristo interno y cada quien debe seguir su propio camino sin embargo aquí se enseñará una sola doctrina la mía y si cambio de opinión en algún punto lo diré pues siempre estoy abierto a las expansiones de conciencia que me vengan de lo alto sin debates sin polémicas y con amor que cada uno siga su propio camino en paz por llave dios por cristo fanes y por madre santa sofía que sea hecha la luz amén paz a todos los seres hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teista esotérico 1001 en esta ponencia quería hablar sobre llave o vishnu wow gran pregunta bien en mi sistema personal en el que era llave abraxas de dios en definitiva el que era es otra forma de llamar a llave porque el que era significa el ser dios sol uno padre luminoso incluye un concepto de dios mi concepto personal de dios que es más abarcativo que el concepto del llave bíblico no obstante si su nombre significa el ser en parte es el llave bíblico además el llave bíblico viene de el elión y jerkerá tiene la sílaba el entonces en definitiva es el lele león de siempre es el dios altísimo de siempre en mi sistema ya ve entonces en definitiva es el ser supremo en un concepto más abarcativo y más esotérico pero sigue siendo el ser supremo de mi doctrina nunca cambié eso no obstante la misma sabiduría que expresa mi cristianismo interno o doctrina helqueriana podría haberse expresado en un lenguaje diferente y seguiría siendo lo mismo por ejemplo para mí está el padre madremente el verbo el ungido interno el ángel del señor y el espíritu santo un quinteto divino que se manifiesta como una triada donde el padre madremente se manifiesta como el padre pero también como el hijo y como el espíritu santo y a su vez el hijo se manifiesta que es el verbo se manifiesta en simultáneo también como el ángel del señor y el ungido interno individual es una triada dentro de otra triada con una interpretación esotérica muy profunda que la chispa divina interior nos conecta con el que era dios el ser supremo perfecto ahora bien pude haber expresado la misma idea de otra forma por ejemplo llamar al padre madremente con el nombre de majavishnu al verbo con el nombre de vishnu y al cristo interno con el nombre que le dan el oriente en oriente no le dicen cristo interno le dicen paramatma la super alma dentro del corazón o la forma vishnu dentro del corazón es la presencia de dios dentro del alma por eso es paramatma alma suprema no atma que es alma o espíritu sino que paramatma verdad es el cristo interno en oriente lo conocemos como la llama triple dentro del corazón y en mi sistema personal como el sol crístico con llama triple dentro del corazón ayer le atribuyen la forma de vishnu un hombre de piel azul con cuatro brazos parado sobre una flor de loto que y a su vez la flor de loto la flor de loto simboliza al chakra del corazón entonces ahí estarían el padre madremente el verbo y el ungido interno serían majavishnu vishnu y paramatma y este donde estarían el ángel del señor y el espíritu santo el ángel del señor sería shiva doblemente masculino y femenino como el divino fanes y el espíritu santo sería brahma el espíritu creador todo cerraría perfecto seguiría siendo doctrina helqueriana para mí nada más que se consideraría el aspecto personal de de helquerá o el ser como majavishnu en la india y en bengala muchos vajnavas consideran que quien conoce la triple manifestación de vishnu como majavishnu vishnu y paramatma ya está liberado para siempre de la rueda de reencarnaciones los vajnavas dicen eso claro yo estoy de acuerdo con eso saben por qué porque paramatma es el cristo interno es la chispa divina interior todo cierra perfecto claro quizás si yo utilizar a un esquema más hinduista para expresar mi doctrina personal pero ya no sería cristianismo interno sería vishnuismo interno habría que cambiarle el nombre es la misma doctrina es la misma verdad que mi cristo interno me inspira pero en un lenguaje más hindú aunque quizás haría más hincapié en el avatar a krishna que en el avatar a jesús ya saben que mi sistema personal krishna siddhartha y jesús son los tres maja avataras o grandes avataras no obstante hay más avataras también hay inspirados también hay maestros de luz mi esquema es más abarcativo que el hinduismo busca la reconciliación de todas las religiones en un solo molde coherente y armónico entonces habría que hacer más hincapié en krishna y en una interpretación esotérica del srimad vagabatán y del vagabat gita los dos libros más sagrados del vishnuismo verdad aunque por lo que yo leí en el srimad vagabatán y en el vagabat gita esta triple manifestación de vishnu no aparece en estos textos seguramente existen en otros textos a mí me llegó a través de la traducción del vagabat gita que hizo suami pragupada verdad él habló de maja vishnu de vishnu y de paramagma en su traducción del vagabat gita llamada el vagabat gita tal como es donde él va transliterando y traduciendo digamos el texto original del sánscrito al inglés posteriormente ese libro ha sido traducido al castellano verdad por otros vishnavas o vishnuistas adoradores de vishnu el vishnuismo de bengala el vishnuismo de suami pragupada sin embargo presenta una dificultad dice que krishna estaría por encima de maja vishnu y que luego krishna se extendió a través de maja vishnu y de vishnu para encarnarse en la tierra bueno esa era la opinión la creencia de él lo que el espíritu que lo inspiró lo llevó a creer yo pienso a diferencia de él más parecido al resto de los vishnavas del resto de la india no como los de bengala sino que como el resto de los vishnuistas que para ellos krishna es una extensión del ser de vishnu pero que el ser supremo sería maja vishnu lo que pasa es que los gaudia vishnavas los vishnavas de bengala el vishnavismo de bengala originario de bengala el gaudia vishnava pone más a krishna por encima de las otras formas de vishnu para mí no, no, lo más correcto, lo más exacto, lo más cercano la verdad sería poner a maja vishnu como todas las formas, como la forma superior de vishnu aunque bueno es una cuestión de esquemas, es una cuestión de cambiar un nombre por otro en el fondo todo es uno y todo es dios así que distintas formas de dirigirnos a dios distintas formas de acercarnos a una teofanía o a otra porque dios tiene infinitas teofanías o dios tiene infinitas manifestaciones adorando a cualquiera de esas infinitas manifestaciones estás adorando al dios verdadero si tu conciencia acepta que en el fondo todo es uno y todo es dios entonces ahí te conectas con tu chispa divina y a través de tu conexión con tu chispa divina te conectas con el gran sol central no es una cuestión de nombres es una cuestión de conciencia por eso yo dije bueno entonces me invento mis propios nombres sigo mi propio esquema y listo y si pero no podés desviarte de la verdad no podés desviarte de la conciencia de cristo no podés salir de una visión panteísta de la divinidad porque si lo haces salís de la agnosis hay muchos caminos para llegar a la cima de una montaña y no solo un camino en mi camino Yahvé es dios Fanes es el cristo y Sofía es el espíritu santo y el quinteto divino está encerrado en esa tríada para otros aunque si yo hubiese hecho un esquema diferente yo diría Vishnu es dios en su triple manifestación como Mahavishnu, Vishnu y Paramatma y Vishnu emanó a Brahma y emanó a Shiva a través de Shiva crea nuestro universo a través de Vishnu lo conserva y a través de Shiva lo destruye son las tres energías creadoras que están en Vishnu pero Vishnu en realidad tiene una triple manifestación una manifestación cósmica como Vishnu una manifestación individual como Paramatma dentro del corazón o forma Vishnu dentro del corazón anclada dentro del corazón y como Mahavishnu en el multiuniverso porque para nuestro universo es Brahma, Vishnu y Shiva pero para el multiuniverso es Mahavishnu y Mahavishnu tiene a su vez también dos aspectos un aspecto sin forma superior y un aspecto con forma inferior en mi sistema digo el padre-madre-mente tiene dos aspectos uno sin forma que es el padre-madre-mente propiamente dicho y otro con forma que es el anciano de los días ya ve los hindúes le dicen Mahavishnu y yo le digo ya ve es un cambio de nombre y de forma pero son energías divinas que en nuestra mente pueden asumir nombre y forma pero que en realidad están más allá del nombre y de la forma uno se tiene que sentir muy afortunado si logra llegar a percibir espiritualmente eso por intuición espiritual un alma se libera de la rueda de reencarnaciones por la agnosis eterna de la chispa divina interior no importa la cultura no importa la cultura no obstante la religión Smarta de la India considera que Brahma, el ser supremo tiene una sextuple manifestación personal Brahma, Vishnu, Shiva después también Ganesha, Kartikeya y Surya son las seis principales manifestaciones de Dios dije no, no, vamos de vuelta a ver los seis las seis principales manifestaciones de Dios en la religión Smarta son Brahma no está está Vishnu, Shiva y la familia de Shiva Shakti, la esposa y los dos hijos Ganesha y Kartikeya y también Surya el Dios del Sol fíjense en que una de las seis manifestaciones es Vishnu está Vishnu, Shiva Shakti, Ganesha, Kartikeya y Surya perfecto Vishnu es una de las seis manifestaciones del Brahma o ser supremo el ser supremo sin forma se manifiesta de seis formas entonces que tiene que hacer el Smarta elegir una de las seis formas como su Ishta Devata o Deidad Predilecta adorando a cualquiera de las seis formas de Dios a cualquiera de los seis aspectos personales de Dios está adorando a Dios propiamente dicho que es Brahma para mí los Smartas están los Smartas que serían Vishnuistas estarían más cerca de la verdad esotérica que yo trato de transmitir a través de mi canal de Youtube pero bueno yo siento que el buen espíritu que me inspira el Divino Fanes me inspiró este esquema que yo practico ahora ¿se podría seguir un esquema distinto y también estar cerca de la verdad? sí por ejemplo se podría considerar a la tríada interna como Mahavishnu Vishnu y Paramatma y al Quinteto Divino bueno habría que sumar como emanaciones de Vishnu a Brahma y a Shiva no cambia nada sigue siendo el Padre Madre Mente el Verbo el Ungido Interno el Ángel del Señor y el Espíritu Santo solo que habría que agregar las funciones divinas de Brahma, Vishnu y Shiva ahora bien no es eso lo que yo siento que yo tengo que seguir en mi esquema personal Yahvé es Dios Fanes es el Cristo Sofía es el Espíritu Santo Krishna, Siddhartha y Jesús son los tres Mahavataras del planeta Tierra y Brahma, Vishnu y Shiva son tres de los 24 ancianos que están cerca del trono de Dios son manifestaciones de Dios pero también son como hermanos cósmicos del Divino Fanes son teohanías al fin y al cabo son manifestaciones de Dios es lo mismo adorarlos a ellos que a Dios la verdad es una sola lo que pasa es que en mi esquema personal está acomodada de esta forma y bueno yo sigo mi esquema respeto igual a los que quieran seguir otro esquema bueno tenía ganas de compartir eso ¿no? entonces Yahvé o Vishnu es lo mismo porque son manifestaciones del Ser Supremo que en realidad es el Padre Madre Mente sin forma y todo poderoso pero el Padre Madre Mente se manifiesta como Yahvé y también como Vishnu podríamos decir que Yahvé es una manifestación para los hebreos y que Vishnu es una manifestación para los hindúes pero Dios tiene infinitas manifestaciones Dios es uno la verdad es una sola la verdad es el Padre Madre Mente que está dentro y fuera de nosotros porque es el todo infinito todas las cosas están en Dios y Dios está en todas las cosas es el Ser por eso en mi sistema le digo el Ser lo que pasa es que Yahvé significa Él es Él fue Él será quien hace llegar a ser es el verbo ser en pasado presente y futuro y también en su capacidad de crear al Ser Yahvé es un nombre correcto para mí pero claro la verdad tampoco está en la cultura hebrea o en la cultura hindú la verdad estaría en una reconciliación de todas las culturas y de todas las religiones por eso yo practico un solo credo una sola doctrina y una sola verdad relativa mi credo cristiano interno o mi credo helqueriano porque hay que poner un orden en la mente porque si no no se puede practicar la doctrina porque si no estamos acopiando conocimiento inútil y no encontramos ninguna forma de practicarlo aunque sea un orden arbitrario el orden de la jerarquía espiritual como yo lo pongo en mi sistema me permite practicar la doctrina de forma ordenada usando el yo soy el yo soy viene de Yahvé fue confirmado por Jesús y luego fue mejor explicado en canalizaciones por el maestro San Germain San Germain también es un avatar no es uno de los tres avatar mayores del planeta tierra pero San Germain también es un avatar y transmitió la doctrina del yo soy después de su ascensión y no cuando estaba encarnado físicamente en la tierra o sea que un avatar no siempre actúa en estado encarnado a veces actúa más cuando está en estado desencarnado por ejemplo el Jesús gnóstico posterior a la resurrección quizás es más interesante que el Jesús histórico anterior a la resurrección el Jesús posterior a la resurrección transmite en canalizaciones en semienzas más elevadas que el Jesús que estuvo encarnado a veces los avatars pueden actuar mejor después de desencarnar que cuando están encarnados no obstante son descensos de la luz de Dios en nuestro mundo con cada uno de sus mensajes porque avatara significa descenso no descenso de Dios Dios nunca descendió a la tierra porque si desciende a la tierra la derrite él envió a su ángel especial a la entidad que a mí me gusta llamar el ángel del señor que para los hebreos es Yahvé para los hindúes es Vishnu y para mí es Yahvé Fanes Sofía Brahma Vishnu Shiva Sarasvati Lakshmi Parvati Ganesha Kartikeya Ganesha Kartikeya Baal Astarte Ekate y bueno Thor Freya Marte Venus Hermes Set Osiris Isis Horus Dionisos Apolo bueno tiene muchas manifestaciones en mi esquema personal consideré 27 manifestaciones personales de Dios y para poner un orden en la cima Yahvé Fanes y Sofía y luego los 24 ancianos algunos que he nombrado recién verdad es para poner un orden hace un tiempo un un seguidor del canal me planteó la idea que piensas de Anubis bueno Anubis también puede ser una manifestación de lo divino o un ángel de Dios no lo sé en mi esquema personal a Anubis no lo nombro pero yo lo respeto hay muchas entidades que yo no nombro y que las respeto por supuesto pero para poner un orden dije bueno Dios tiene infinitas manifestaciones infinitos aspectos personales pero bueno para poner un orden dije estos son los que yo siento que son los más importantes lo que pasa que claro de Fanes emanan los cuatro vientos que son los cuatro ángeles que acompañan al divino Fanes los cuatro ángeles de los cuatro vientos después de Fanes emanan otros tres aspectos personales Jano el dios de las puertas Dionisos el dios del vino y del éxtasis místico y este Mitra el dios de la luz del amanecer un dios védico el hermano de Varuna en los Vedas Mitra que también manejó un culto de salvación en la antigua Roma ¿no? y Jesús bueno no Jesús es un ángel que bajó en una misión divina pero podría estar perfectamente Osiris y Horus también después Sofía también tiene una triple expansión o una múltiple expansión porque Sofía Atenea Minerva emana como extensión de su ser a Artemisa Diana la cazadora también Festa o Estia diosa del fuego sagrado también a su vez Sofía en la antigüedad más lejana se la conocía como Acherá la esposa de Eleleón la esposa de Yahvé o sea hay muchas manifestaciones de lo divino no son pocas por ejemplo Odín para mí es un nombre del ser supremo sería como otro nombre más de Helgreda Yahvé Abraxas en mi sistema el Tao que es un principio impersonal para mí es otro otro nombre del ser supremo el Eleón el Shaddai son distintos nombres del ser supremo hay más manifestaciones pero bueno para poner un orden puse la Santa Tríada y los 24 ancianos cósmicos Madre Cali también está incluida es uno de los 24 ancianos cósmicos Lilith no es otro nombre que de la divina Astartés para mí cada uno dice entre las entidades que nombras Leonardo hay seres de luz y seres de oscuridad no son todos duales el propio Yahvé es dual en el mundo de la manifestación todo es dual más allá de la manifestación la dualidad empieza a disolverse nunca desaparece del todo porque si no no existiría el universo si existe el universo es porque el todo infinito decidió que existiera entonces al fin y al cabo él también es responsable el ser no dual y no manifiesto tiene algo de dualidad y tiene algo de manifestación en su interior pero si la dualidad se va va disminuyendo a medida que uno va ascendiendo en la escala evolutiva la verdad es una sola los lenguajes para expresarlas son distintas entonces volvemos a lo mismo Yahvé o Vishnu para mí ambos son válidos pero bueno mi esquema es mi esquema ¿no? pero cada quien puede seguir el esquema que quiera y la misma verdad puede estar expresada de distintas formas en definitiva ¿qué es la verdad? la verdad es que son todas manifestaciones de lo divino Yahvé sería tan importante como Vishnu pero bueno en mi esquema es como que puse Yahvé por encima de Vishnu por encima yo mismo aclaro no tan por encima son todas manifestaciones del padre madre mente que es el verdadero ser supremo los demás no digo que son falsos pero son manifestaciones fragmentarias con nombre y forma para que nosotros podamos invocar a Dios pero en definitiva Dios es un imán no importa si lo decís Yahvé o Vishnu o Madre Kali en definitiva el que recibe todas las oraciones es el mismo Dios la mente original pero bueno cada quien tiene su espíritu guía para mí mi espíritu guía es el divino Fanes y el sistema que yo siento que él me inspiró es mi sistema personal le puedo decir doctrina jelkeriana o cristianismo interno es lo mismo al final de cada ponencia ahora estoy poniendo el credo cristiano interno al final de las ponencias ahí se ve bien en esos 29 parrafillos cuáles son mis creencias muy resumidas en mi blog en blogger también está expuesto este credo cristiano interno es una buena síntesis en conclusión Yahvé o Vishnu y cualquiera de los dos es lo mismo es el padre y madre mente no depende del nombre depende de la elevación de tu conciencia hace un tiempo yo siempre cuento esta anécdota me acuerdo que estaba en el templo de los Hare Krishnas y bueno un seguidor nuevo yo era un visitante no era un seguidor pero un seguidor relativamente nuevo capaz que hacía más de un año que era Vaishnava agarra y le dice al monje que está dirigiendo la reunión en un templo era una escuela de yoga los días de semana y era un templo Vaishnava el fin de semana entonces agarra y le pregunta al monje ser Vaishnava es una gran cosa verdad y el monje le dice si si es una cosa muy buena es un gran privilegio poder ser Vaishnava en esta encarnación en esta reencarnación y se va que bueno no porque yo dice el señor este el adepto nuevo decía yo estoy rezando las 16 rondas del rosario con el mantra Hare Krishna todos los días y a veces rezo 32 rondas o sea el señor se pasaba horas rezando el rosario entonces el monje dijo ojalá yo rezara una ronda del rosario todos los días como lo hace mi maestro porque mi maestro es un gran Vaishnava dice entonces el señor no entendió y dijo como una ronda usted no reza las 16 rondas reglamentarias el monje para seguir el paso dijo bueno pero una ronda de mi maestro vale por 32 rondas mías y de todos los que estamos presentes acá o sea si sumamos las rondas de todos los que estamos acá 32 rondas todos los días capaz que no llegamos a una ronda de mi maestro que mi maestro hace cada día dice trata de escapar ahí capaz que no hacía las 16 rondas reglamentarias claro porque para hacerse monje un compromiso que hay que hacer es no comer carne y además rezar 16 rondas todos los días si no se considera que sos un alma caída si no lo haces bueno eso decía Prabhupada que es el maestro de esa línea digamos pero bueno los monjes viven de eso en un punto se entiende que estén rezando todo el día porque no sé se supone que ellos tienen que traer luz al mundo verdad y uno trae luz al mundo por medio de la oración entonces bendiciendo a la fuente de la creación que es Krishna bendicen a toda la creación porque Krishna está presente en todos los seres como Paramatma la super alma dentro del corazón no niegan que los tres aspectos más importantes de Vishnu sean Mahavishnu Vishnu y Paramatma lo que pasa que para ellos Krishna estaría por encima de ellos y los incluiría a ellos entonces claro el mantra Hare Krishna sería importante en ese contexto en esa teología pero agarró el señor y le respondió mire yo tengo problemas económicos en mi casa eso me genera discusiones con mi familia tengo muchos problemas y el monje le dijo los problemas hay que resolverlos y los problemas no se van a resolver rezando rezar está bien pero los problemas hay que resolverlos yo también tengo problemas y trato de resolverlos y el señor el adepto nuevo que él estaba tratando de ser monje para abandonar a su familia e irse a vivir al templo ¿no? porque bueno esta era una comunidad vajnada que permitía que la gente se fuera a vivir con ellos en un ashram creo si no mal recuerdo él tenía la intención de abandonar a su familia el monje no le dijo que no lo hiciera este pero claro es como que el señor este como que cuando el monje le respondió eso se quedó muy frustrado porque él pensaba que iba a poder arreglar todos sus problemas cantando el mantra Hare Krishna de hecho yo agrego una cosa aunque abandones a tu familia que supuestamente te trae problemas los problemas te van a acompañar porque no por cambiarte de religión o escaparte con el circo se te van a resolver los problemas vas a arrastrar tus problemas a donde quiera que vayas van a asumir nuevas formas tus problemas pero los problemas van a seguir o sea que bueno las cosas no se arreglan cambiándose de religión bueno muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos paz a todos los seres amén credo cristiano interno 1 creo en llave dios que es el ser supremo todopoderoso y que es el creador del universo del mar del cielo y de la tierra creo en llave mi dios que es el dios de todo y de todos creo en llave el ser quien está dentro y fuera de todas las cosas 2 creo en cristofanes su hijo mayor hermano mayor de todos los seres que es el verbo el ungido interno y el ángel del señor 3 creo en el espíritu santo que es madre santa sofía hija de llave y dios madre de cristofanes y madre de todos los seres 4 creo que el padre madre mente y manual verbo para crear al hiper universo creo que el padre madre mente y manual espíritu santo a través del verbo para crear el huevo cósmico creo que el padre madre mente y manual ángel del señor a través del verbo y del espíritu santo para romper el huevo cósmico y crear al universo creo que el padre madre mente manual ungido interno de cada alma individual a través del verbo del espíritu santo y del ángel del señor para así emanar a cada alma individual en su tiempo para que así empiece el trayecto evolutivo de cada alma creo en el quinteto divino y creo en la triada divina pues el verbo se manifiesta como el verbo el ángel del señor y el ungido interno individual y a su vez el padre madre mente se manifiesta como el padre el hijo y el espíritu santo 5 creo que el padre madre mente crea todas las cosas a través del verbo y que salva cada alma individual a través del ungido interno y por lo tanto yo creo en la triada interna 6 creo en la doctrina cristiana interna que adora a llave y dios quien es el todo a su vez en el todo hay un aspecto creador que es el padre madre mente y un aspecto creado que es el universo la mente original es la causa eficiente que dirige la creación la ley espiritual es la causa instrumental o el instrumento creador y el pensamiento es la energía espiritual siendo la causa material o la materia prima con la que todo fue creado la ley espiritual es el modo de ser de llave y dios y es inmutable porque forma parte de llave y dios quien es inmutable la ley espiritual también es los mandatos de llave y dios que solo llave y dios puede cambiar creo que existe el destino pues llave y dios lo sabe todo incluso antes de que suceda pero también creo que llave y dios le dio libertad de elección de cada individuo creo que llave y dios puede cambiar el destino si él ve que hacemos lo que él quiere y si lo satisfacemos creo que alabar a llave y dios es bueno y que eso le agrada mucho y creo que él se congracia con aquellos que lo alaban creo que el todo es uno que el todo lo incluye a todo y que el todo en su aspecto esencia lo es todo creo que el todo es la esencia del ser y del no ser de la existencia y de la no existencia así como es el conjunto de cada cosa que existe y que no existe y así como es cada cosa individual yo creo que cada cosa está en dios que dios está en cada cosa y que en el fondo todo es uno y todo es dios yo creo en la religión del dios todo yo creo que hay que dar al espíritu lo que es del espíritu y que hay que dar a la materia lo que es de la materia creo que los espíritus no se materializan creo que la ascensión es del alma y no del cuerpo creo que cuando el cuerpo muere el alma desencarna y vuelve a dios para ser juzgada por dios y que él decide su destino pero el cuerpo queda en la tierra el espíritu vuelve a dios pues él fue quien lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra pues la tierra fue quien lo dio 7 creo en la santa triada donde el padre es totalmente dios mientras que el hijo y el espíritu santo son parcialmente dios creo que el hijo y el espíritu santo son en parte manifestaciones de dios y en parte criaturas de dios 8 creo en los santos ángeles y en las almas liberadas que son criaturas de dios 9 creo que todo está en dios y que dios está en todo y creo que en el fondo todo es uno y todo es dios 10 creo en el alma inmortal de toda criatura de dios y creo que el alma está en un proceso de evolución espiritual a través de la reencarnación sucesiva 11 creo que el alma inmortal se libera de la reencarnación en el mundo material a través del conocimiento unitivo que consiste en que el alma acepte por fe que dios está dentro y fuera de uno mismo a través de la propia chispa divina interior que es el ungido interno salvador del alma luego de la última reencarnación el alma liberada asciende al cielo con dios y con sus ángeles en dicha eterna y allí continúa su evolución espiritual en mejores condiciones 12 creo en el plano físico que es el mundo material y creo en el mundo espiritual en donde está el plano astral y el plano solar el plano astral es un lugar o estado en donde las almas están entre una reencarnación y la otra y el plano solar es un lugar de felicidad perpetua 13 creo en el cielo en la tierra en el purgatorio y en el infierno el cielo definitivo está en el plano solar y es un lugar de dicha eterna el cielo pasajero es un lugar de dicha pasajera en el plano astral en donde están las almas buenas entre una encarnación y la otra el infierno es un lugar de tormento pasajero en el plano astral en donde están las almas malvadas entre una encarnación y la otra el purgatorio es un lugar de purificación a través del dolor o a través del servicio divino sin dolor en el plano astral para las almas que están a punto de lograr su ascensión espiritual 14 creo que Dios es uno y muchos en simultáneo y que debe ser adorado en su unidad y en su diversidad en espíritu y en verdad ahora y siempre 15 creo que Yahvé y Dios creó al universo con su mente y con su palabra el pensamiento es el elemento primordial que procede de la mente original con el que Dios creó todas las cosas el pensamiento es la energía espiritual con la que Dios gobierna el universo entero 16 creo que Yahvé y Dios es omnipotente omnipresente y omnisciente y creo que Dios está lleno de amor sabiduría y poder 17 creo que Yahvé y Dios es amor pero que también es fuego consumidor creo que Yahvé y Dios es amor inmanente y verdad trascendente creo que Yahvé y Dios es amor que todo lo llena y verdad que todo lo supera 18 creo que Yahvé y Dios en el fondo es bueno y que él nos ama porque formamos parte de su ser creo que Yahvé y Dios creó al universo con la dualidad de bien y mal porque por su esencia interna él es un creador dual 19 creo en el quinteto divino formado por el padre madre mente el verbo el ungido interno el ángel del señor y el espíritu santo y creo en la santa triada divina formada por el padre el hijo y el espíritu santo 20 creo que cada individuo es libre de hacer lo que quiera y que es responsable por todas sus acciones voluntarias 21 creo en la salvación por la sola fe en el ungido interno y creo que obrar el bien hace bien a la evolución del alma y que obrar el mal hace mal a la evolución del alma creo que la ley espiritual devuelve mal por mal y bien por bien para beneficiar el aprendizaje de las almas pero también creo en el perdón de los pecados 22 creo que toda alma que se libera de la reencarnación deja su último cuerpo en la tierra pues el cuerpo muere pero el alma desencarna y que su alma asciende al cielo para pasar luego de un tiempo por un proceso de purificación luego del cual asciende aún más para recibir un cuerpo espiritual de gloria semejante al de los santos ángeles de Yahvé y Dios pero aún sin pasar por la ascensión divina o glorificación divina toda alma liberada luego de una purificación espiritual ya vive en dicha eterna 23 creo que somos transformados por la renovación de nuestras mentes la transformación menor se recibe en la tierra cuando se acepta por fe la salvación del ungido interno y la transformación mayor se recibe en el cielo cuando se recibe la resurrección espiritual o ascensión divina cuando nuestra alma inmortal es revestida de gloria todos los seres somos hijos de Dios y no sólo los hermanos de religión sin embargo hay iniciados en la conciencia de Cristo y no iniciados en la conciencia de Cristo la salvación es para los iniciados en la conciencia de Cristo pero algunos de los no iniciados también son salvos pues ya ve y Dios ve y valora lo que está oculto en el corazón la iniciación no es un ritual de inmersión en agua sino que es un nivel de conciencia que nos sumerge en el Espíritu Santo la iniciación es la fe en el ungido interno que nos hace renacer del Espíritu de Dios 24 creo en la ley espiritual que es el orden oculto atrás del desorden aparente en el universo creo en la ley de invocación que indica que la llamada oliga la respuesta sin importar si la entidad espiritual existe o no pues la ley espiritual siempre responde y puede enviar una entidad parecida a la invocada por eso de alguna forma en el tiempo eterno de Dios el que pide recibe el que busca encuentra y el que llama a la puerta esta ley es abierta 25 creo que existen muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino creo que cada quien debe encontrar su propio camino pero que al final de una forma u otra el yo soy o un ungido interno es el mejor camino y creo que al final todos los caminos llevan a Dios 26 creo que Yahvé Dios es el todo infinito pero también creo que a través de su energía espiritual se puede manifestar en mi mente y en el mundo espiritual con aspecto humano y lo imagino como un hombre con vestimenta blanca y cabello blanco y largo y con barba creo que Cristofanes señor de gloria es un ser muy grande pero que a través de su energía espiritual se puede manifestar en mi mente y en el mundo espiritual con aspecto humano y lo imagino como un hombre con alas de águila en la espalda y sosteniendo un bastón y una antorcha creo que Santa Sofía el Espíritu Santo es muy grande pero que a través de su energía espiritual se puede manifestar en mi mente y en el mundo espiritual con aspecto humano como una mujer portando un libro o con aspecto de serpiente enroscando al huevo cósmico o con aspecto de paloma blanca con siete lenguas de fuego 27 creo en orar pensar y actuar oro a Dios con la fe de que me escucha y que siempre me ilumina el enfocar mi mente en él me cumpla lo que le pido o no me lo cumpla pienso estratégicamente en qué posición estoy a qué posición quiero llegar y qué tengo que hacer para lograrlo y trabajo con paciencia y con insistencia hasta lograr los objetivos que pueda lograr cuando puedo hacer bien alguna de estas tres cosas lo hago y cuando puedo hacer bien las tres cosas también lo hago por este triple medio se puede lograr algo de lo que uno desea pero no todo lo que uno desea el hombre propone pero Dios dispone 28 creo que Cristofanes en su aspecto como el ángel creador del universo se metió dentro del huevo cósmico y lo rompió desde adentro y que a través de un proceso sucesivo de ruptura y expansión de la materia contraída del huevo cósmico creó al universo copiando los arquetipos perfectos del mundo de las ideas de Dios y plasmándolos en el mundo sensible de Dios y creo que hizo todo esto por orden de Yahvé y Dios creo que Cristofanes cíclicamente una y otra vez expande el huevo cósmico para crear al universo y que lo contrae para destruir al universo por orden de Yahvé y Dios creo que el día del señor Cristofanes empieza cuando Cristofanes despierta y rompe por expansión al huevo cósmico y que el día cósmico se desarrolla cuando el universo evoluciona en expansión o en contracción y el ángel Fanes está despierto y creo que la noche del señor Cristofanes es cuando el universo se contrae y se colapsa transformándose nuevamente en el huevo cósmico para que el ángel Fanes se duerma y quede dormido en su interior todo este proceso creador termina cuando Yahvé y Dios le ordena Santa Sofía que absorba al huevo cósmico que una vez emanó y así Cristofanes vuelve con Yahvé Dios y con Santa Sofía renaciendo del Espíritu de Dios y volviendo al reino de Dios al absorberse en el verbo de Dios que siempre ha sido así como Cristofanes renace cíclicamente del huevo cósmico cada uno de nosotros renace cíclicamente a través de la reencarnación sucesiva hasta renacer del Espíritu de Dios despertando del sueño material para vivir la vida espiritual y volver al reino de Dios la diferencia es que Cristofanes ya es libre desde su creación mientras que nosotros alcanzaremos la libertad al renacer del Espíritu de Dios creo que Cristofanes es nacido de Yahvé y Dios y que es libre y santo desde el principio pero que nosotros los humanos aunque somos espiritualmente nacidos de Yahvé y Dios fuimos involucionados para luego empezar a evolucionar dentro de la creación y que nos hacemos libres al aceptar a la presencia de Yahvé y Dios en nosotros la cual está manifestada como el ungido interno individual salvador del alma individual creo que la salvación del alma es individual y por lo tanto uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra 29 creo en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo creo en Yahvé y Dios en Cristofanes y en Madre Santa Sofía Amén El principio de la moral espiritual cristiana interna El principio de la moral espiritual es algo muy abarcativo pero se puede resumir en tres colecciones de leyes morales que son a los diez consejos de la doctrina cristiana interna ve los dos mandatos morales de Yahvé y Dios y c las siete leyes morales de Cristo Lucifer yo sugiero practicar todas estas prescripciones lo más que uno pueda a los diez consejos morales de la doctrina cristiana interna los diez consejos morales de la doctrina cristiana interna para beneficiar la evolución espiritual son los siguientes uno amar a Dios por encima de todas las cosas y adorarlo en su unidad y en su diversidad en espíritu y en verdad lo cual incluye aceptar la bendición siempre presente del ungido interno como salvador del alma logrando así que la salvación se haga efectiva para siempre dos amar al prójimo y rechazar al enemigo tres amarse a sí mismo y obrar el bien considerando que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro y considerando que la libertad del otro termina donde empieza mi libertad cuatro tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros y en la medida de nuestras posibilidades no permitir que los demás nos traten de forma inadecuada cinco no matar seis no robar siete no dañar ocho no mentir nueve no levantar falso testimonio diez ser libre pensador bendita sea la doctrina cristiana interna por toda la eternidad amén ve los dos mandatos morales de llave y dios amén los dos mandatos morales de llave y dios son la llave de toda práctica buena y esos mandatos son primero amar a dios en unión con uno mismo por encima de todas las cosas segundo amar al prójimo como a uno mismo tratando a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros y no permitiendo que los demás nos traten de forma incorrecta llave y dios dará su bendición a quien cumpla con estos mandatos y dará su maldición a quien los incumpla gloria a dios alabado llave alabanza llave y dios amén c las siete leyes morales de cristo lucifer cristo lucifer es el ángel fanes renacido del huevo cósmico y es el hijo primogénito de llave y dios quien nos da siete consejos morales para ayudarnos en nuestra evolución espiritual los cuales son uno amar a dios en unión con uno mismo por encima de todas las cosas dos amar al prójimo como a uno mismo tratando a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros y no permitiendo que los demás nos traten de forma incorrecta tres no matar cuatro no robar cinco no mentir seis no tener coito con la pareja de otra persona y siete no dañar la propiedad ajena de todos los consejos que nos da el señor fanes el primero otorga el conocimiento espiritual más profundo que existe que es el conocimiento de uno mismo pues dice claramente que uno mismo y dios forman un solo ser por eso cristo lucifer es un verdadero portador de luz que da sabiduría y libertad haciéndonos comer del fruto del árbol del conocimiento y de la vida y sacándonos de la esclavitud y de la ignorancia para siempre alabanza a cristo lucifer hijo primogénito de llave abraxas dios de todo y de todos y alabanza eterna llave y dios tres veces santo por los siglos de los siglos amén y y y y y y y y y